bienvenidos al podcast del gordo y la flaca somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento y bueno ya va a empezar el podcast del gordo y la flaca con las mejores entrevistas actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas te voy a decir una cosa me estás mandando un tremendo chisme aquí bienvenidos una vez más aquí al gordo y la flaca gracias por estar con nosotros hoy si es viernes y que siga la fiesta y me voy eso no rima hoy es viernes y que siga la fiesta señores gracias por acompañarnos tú le dijiste que si esto era un circo a la misma persona que me dijo que si yo era un elefante hace tres días atrás en todo caso yo era la elefanta señores vamos a comenzar preparándonos para el fin de semana y esto de verdad que son malas noticias para Tecachi y Sixtinay que continúa detenido en el palacio de justicia de la capital de República Dominicana y es acusado por la madre de su novia Yailin la más viral de supuesta violencia de género todos pensamos que esto iba a lo mejor a calmarse a partir de la una de la tarde hora de allá señores pero en el día de hoy el Ministerio Público entrevistó a varias personas como parte de la investigación para imponerle una medida de coerción al rapero vamos a pasar directamente con Paloma Almonte que nos tiene más detalles de lo que ha pasado hasta ahora mismo Paloma adelante Así es saludos Lili Raúl desde tempranas horas de la mañana estamos aquí justamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional donde el rapero estadounidense Tecachi Six Nine permanece detenido estábamos esperando que el día de hoy se conociera la medida de coerción sin embargo no fue así como ustedes pueden ver a mis espaldas aquí está la sala de audiencias donde se va a conocer medidas de coerción que muy probablemente de acuerdo a lo que dicen los abogados pueda pedir el Ministerio Público prisión preventiva esta mañana hablamos con la magistrada y con el ex abogado de Yailin Lamas Viral y esto fue todo lo que nos contaron veamos Esta mañana la magistrada Andrea Villa Camacho directora de la Dirección de Violencia de Género en República Dominicana se presentó en el Palacio de Justicia donde se encuentra encarcelado Six Nine como parte de las investigaciones que se están realizando para determinar la medida que se le encontrar La violencia contra las mujeres en la República Dominicana es un fenómeno criminal que el Ministerio Público persigue a nivel del país constantemente 24-7 Fue citado a declarar el abogado que acompañó a la señora Wanda cuando interpuso la demanda en contra de Six Nine Ella quería saber cuál era nuestra posición y si estábamos representando a la madre La madre nos ha pedido de manera reiterada que le asistamos Nosotros como despacho vamos a pensarlo para ver si está dentro del lineamiento de nuestra oficina Andrés Toribio hace unos meses renunció a representar a Yailin y aún no se sabe si representará a la señora Wanda en contra de Six Nine La madre está su posición no ha variado ni va a variar no creo que pueda variar su posición es que va a comparecer tan pronto en unas horas se deposite la solicitud de imposición de medidas En el día de hoy se supone que sepamos cuál será el futuro de Six Nine Si se solicita una imposición de medidas tiene que ser la prisión preventiva ¿Por qué? Estamos oh pero es que ese es un individuo que si queda en libertad puede entrar a la embajada norteamericana y ya lo perdemos Bueno ahí como escuchábamos a Andrés Toribio él es ex abogado de Yailin la más viral ya en unos minutos por esa puerta señores entrará el expediente para determinar entonces que un juez diga si va a ser mañana o el domingo cuando se lleve a cabo la audiencia para conocer medidas de coerción en contra del rapero también tenemos información que el día de hoy brevemente habría llegado Yailin la más viral a este palacio de justicia en una camioneta negra duró no más de 15-20 minutos y luego se marchó también tenemos información de que en la audiencia estarán presentes la madre de Yailin la más viral la señora Wanda Díaz que fue quien interpuso la denuncia y también Yailin la más viral estará ahí así que vamos a estar pendientes de todos los detalles soy Paloma Almonte y regreso con ustedes al estudio Paloma por un lado lo que dijo el abogado dice no él entra a la embajada americana ya no se puede ir eso no es tan fácil él puede entrar a la embajada americana pero no necesariamente especialmente a Tecachi 69 lo van a dejar lo van a sacar de República Dominicana porque el ciudadano americano cuando está enfrentando cargos como esto allá eso no es que el embajador americano se va a meter en eso no eso no es tan fácil por otro lado que es lo que se dice que esta señora está diciendo esto de verdad porque Tecachi le pegó o porque hay otras cosas detrás de todo esto como dicen en muchos lugares bueno Raúl tenemos información de que en estas horas de la mañana también salieron pruebas de que supuestamente si habría agredido no solo a Yailin sino también a la señora Wanda Díaz hay videos hay audios llamadas a la policía también hace unos meses donde se explica que él habría agredido a Yailin o sea que ahí están todas las declaraciones las cintilas probatorias en la denuncia que ha sido interpuesta y vamos a estar a la espera de ver cuál sería la medida de coerción si estas pruebas se llegan a comprobar entonces si hay video hay video ella dice que hay video de todo esto hay video hay video de la agresión a la madre de Yailin si hay videos y justamente también la magistrada decía el día de hoy que esas pruebas que han trascendido en redes sociales van a ser utilizadas como parte de la investigación ahora lo raro es que se tardaran tanto porque esta acusación la pone la madre de Yailin el pasado mes de diciembre y justo ayer voluntariamente el VA porque iban a salir del país este fin de semana una presentación y pasa esto ¿por qué las autoridades no actuaron antes del día de ayer? bueno ellos no estaban en la República Dominicana hay que recordar que hubo un impase un inconveniente en la ciudad de Miami que involucró también a Yailin la más viral una vez ellos llegaron a territorio dominicano se habían mantenido moviéndose de un lugar a otro y al parecer las autoridades si estaban vigilantes y dándole seguimiento ya luego deciden presentarse de forma voluntaria porque tenían conocimiento que si intentaban salir por cualquier aeropuerto del territorio nacional iban a ser detenidos y serían unas consecuencias peores para ellos paloma está llevando a cabo todo esto es más serio entonces de lo que se hablaba porque primero que nada pensábamos la policía lo está deteniendo porque esta mujer estaba diciendo esto que me parece raro pero si hay un video ya es otra cosa y por eso es que quizás caiga en la cárcel al final lo que dijimos si hay pruebas contundentes pues obviamente entonces si esto va si tienen pruebas suficientes para mostrar que por eso es que está en la cárcel si no no creo que hubiera estado detenido así es bueno ya veremos y seguiremos muy de cerca este caso para todos ustedes ahora cambiando el tema las autoridades en Nuevo México han acusado nuevamente a Alec Baldwin de homicidio involuntario por el disparo que le quitó la vida a la cinematógrafa de la película Rust después de escuchar la evidencia de fiscales especializados y asignados a este caso ustedes recuerdan de este caso de casi un año atrás o un poco más que durante una filmación de una película Alec Baldwin que es un artista bastante reconocido le dieron una pistola que no le dijeron que la pistola estaba que no tenía balas adentro y cuando él disparó para la escena de la película a la cámara si tenía una bala y mató a la camarógrafa cinematógrafa que estaba manejando esa cámara adentro de una iglesia pequeña porque esto era una película lo que es un western de cowboys y habían construido esto en el set y era el productor ejecutivo de esta película el actor deberá ir a juicio y de ser hallado culpado podría pasar hasta 18 meses de prisión otra vuelta la de este caso que pensamos que ya había pasado todo y ahora vuelven a lo mismo somos el bueno la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast acompáñanos y pasa un rato agradable ríete y ponte a llorar con nuestro chiste y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas así que ya lo sabes descarga la aplicación de euforia busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti el bueno la mala y el feo puro show y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del gol de la plata el hotel en España donde le robaron a Dari Yankee sus lujosas joyas deberá pagarle al Big Boss más de un millón de dólares porque según las investigaciones se mostró que hubo negligencia por culpa del hotel lo que permitió que los ladrones cometieran su fechoría así reaccionó Alejandra Guzmán ante la confusión que tuvo con el doble de Cristian Nodal pues es que estaba igualito yo lo vi de lejos ¿qué pensaste cuando lo viste? ¿qué onda güey cómo estás? pero la verdad es que sí se parecía una ola de críticas le está cayendo encima a la diseñadora Carolina Herrera porque su casa de moda acaba de sacar a la venta una nueva cartera o bolso muy parecido al que usan los campesinos de nuestros países y con un precio altísimo el príncipe Harry al parecer ya no quiere más broncas legales con los tabloides ingleses pero para retirarse de la pelea como los boxeadores deberá pagar todos los gastos de corte que conllevó algunas de las demandas que él mismo había presentado dicen que los hijos de la narcotraficante Griselda Blanco están demandando a Sofía Vergara y la serie de Netflix por no pedirle autorización para usar la imagen de su madre y hacer la esperada serie de ficción incluso se dice que están tratando de bloquear el estreno de la producción creo que eso es casi imposible pero esto es una serie de la gente de narcos que tienen un historial haciendo esta serie por mucho tiempo en Netflix y es normal que existan demandas cuando uno hace una serie de alguna persona le pasó a Jennifer López también la película le ha pasado a muchísimas más es una cosa común que viene la familia y te demanda porque se convierten en personajes públicos esta mujer la cantidad de drogas que manejó en la ciudad de Miami nuestra ciudad en los años 80 y 90 la serie creo que se estrena este martes ya la pueden ver y cuando se estrena todos los capítulos te puedes ponerlos a verlos en un solo día bueno y Sofía Vergara va a hacer estreno aquí también en la ciudad de Miami está dando la gira en España en Inglaterra por todo Estados Unidos en Colombia hasta ahora vuelve ahora van a estar también en la ciudad de Miami y tú la vas a entrevistar vamos a tener la entrevista aquí en el programa el lunes bueno mientras esto sucede señores Sofía Vergara siga de gira por todas partes diferentes lugares del país promocionando esta famosa serie de Griselda lo que les estaba diciendo ahora está en Bogotá Colombia Cristina Estupillán nos los trae Sofía Vergara estuvo en Colombia después de unos 20 años sin visitar la tierra que la vio nacer ella iba rodeada de seguridad y como era de esperar armó alboroto por donde quiera que iba estoy feliz de estar aquí estaba rico pero lo que pasó fue que hoy me metí un ajeaco y no alcancé a pedir chicharrones delicioso calientito la papita todo feliz feliz mañana me voy y estoy ya amargada Sofía regresó a Colombia para promover su nueva serie titulada Griselda es una historia es una historia muy interesante es una forma diferente de ver el negocio del narcotráfico es más no es tanto sobre el negocio del narcotráfico sino una mujer una mujer poderosísima que pudo haberse en vez de haberse vuelto una narcotraficante ha podido ser la presidenta de Colombia pero se fue por el lado que no era desafortunadamente pero una mujer que era madre y que bueno y que terminó su vida mal porque tomó muy malas decisiones Sofía no solo protagoniza la serie sino también tuvo mucho que ver con la producción yo no puse el billete no hoy por hoy Sofía es una de las más grandes estrellas en Hollywood y le preguntamos si finalmente logró lo que soñaba realmente con hacer nada distinto yo quería ser dentista a mí la vida me dio muchas oportunidades y lo que sí hice fue no tenerle miedo a cogerlas y nunca perder la fe en que bueno en que si trabajaba duro algo bueno me iba a pasar bueno ahí la tienen señores Sofía regresa a su país natal Rauli toda una estrella y promocionando esta serie estoy segura que le va a ir muy bien además en un personaje muy diferente a todo lo que la hemos visto ver he hablado con muchas personas que ya han visto el primer capítulo de esta serie y les ha encantado dice que Sofía que viene de Modern Family que es una comedia está haciendo un papel completamente diferente a lo que ha hecho toda su vida y que está la serie espectacular esto es lo que me han dicho la gente que lo han visto tú íbamos a ver el primer capítulo que di el martes no todos los capítulos salen el mismo día cuando salen pero tú íbamos a ver el primero que sea el martes exactamente bueno señores Jennifer López no para está lista para lanzar su primera película basada oigan esto en su historia amorosa bueno pero por supuesto señores ya hay detractores de la misma y mi querida Tania Charri nos cuenta un poquito por qué a ver es una película seria es un drama es cómico explícame esta nueva película ¿Cómo estás Lili? ¿Cómo estás Raúl? efectivamente mucha gente está criticando y quiero adelantarte que es una comedia porque dicen que no hay mejor solución para los problemas que burlarse de ellos sobre todo porque indicaría que ya han sido superados y esto parece que es lo que está haciendo Jennifer López en donde hace alusión a toda su vida amorosa dice que es lo más honesto que ha hecho en su vida y aquí le tengo un adelanto de lo que veremos el próximo 16 de febrero que Jennifer López no come no duerme y que es adicta al sexo eso podría ser alguna de las revelaciones del artista que estarían incluidas en su nueva película This Is Me Now que se estrena el próximo 16 de febrero la película que es un musical narra la vida amorosa de J.Lo con una combinación de comedia y romance en la película se hace referencia directa o indirectamente a los tres matrimonios que ha tenido J.Lo y vistos como burla y comedia y es que J.Lo este 2024 viene con todo porque además de película también al unísono estrena nuevo disco algo que no hacía desde el año 2014 en esta nueva película de J.Lo aparecen estrellas como Ben Affleck Fat Joe Post Malone Trevor Noah y hasta Sofía Vergara Las críticas ya se han hecho esperar Lili y Raúl sobre todo por el tráiler porque dicen que no lo han entendido perfectamente que parece un caos que podría reflejar lo que ha sido la vida amorosa de Jennifer López pero bueno como hay tantas imágenes y revueltas eso es lo que la gente dice no entiendo qué es lo que va a ser así que muchos van a tener que esperar hasta el próximo mes para saber exactamente qué es lo que quiere decir J.Lo de la vida amorosa de Jennifer López es la película es la película de la vida amorosa de ella entonces tiene que poner de su actual esposo bueno me imagino claro el es uno de los que hace 20 años atrás ¿cuál fue el primero? ah no si nos ponemos O'Haninoa ¿no? el primero fue el primer esposo fue O'Haninoa fui yo a la boda no no me invitaron pero estaba encima de una de la parte de atrás de un árbol en la casa él era un cubano que trabajaba en el restaurante de Gloria de Emilio exactamente que le sirvió a ella un día y ahí se enamoraron exacto de ahí saltó para después tenía un novio que era ok Chris Judd que era el bailarín con el que duró solamente meses él no fue el que hizo también aquí mira quién baila no no Raul no no es el primer bailarín a ella le gustan los bailarines pero este fue el primero pero hubo otro que fue bailarín también que salió con ella no hemos llegado ahí Raul y con él nunca se casó y con él nunca se casó el tercer esposo fue Mark Anthony ah claro Mark Anthony fue esta boda repentina en cuanto inmediatamente se anuncia el divorcio con Diane Ara y él se casa al otro día o la misma semana con JLo te acuerdas pero todavía falta Casper que no se casaron pero era novio pero no estamos hablando de los novios estamos hablando ah nada más de los que se casaron yo creo que sí ah no entonces después viene no yo creo que sí o no Clarisa los novios no se cuentan muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gord y la Flaca con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día escucha el podcast del Gord y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast no se lo pierdan no se lo pierdan